Bueno, hoy no me pidáis mucho vlog, que es mi cumbre. Oye, muchas gracias, me ha hecho mucha ilusión la dedicatoria de Amara y toda la gente que yo sé que ya ha habido alguno espabilado que me ha escrito por el Twitter. Muchas gracias a todos y hoy un poco de autobombo, que sepáis simplemente que a todos los seguidores que tengo en Twitter, a todos, os leo siempre, no siempre puedo contestar porque a veces es imposible e intento contestaros y muchas gracias, os leo todos los mensajes que llegan aquí y esto cuando dice Josep que vosotros sois los que hacéis punto pelota es cierto y muchas gracias por estar ahí y gracias, esto es un poquito, os guardo un poco, ¿vale? Adiós.